Música Ubicado estratégicamente en el corazón de la República Mexicana, se encuentra Aguascalientes, en la región conocida como el Bajío Occidente. Su territorio representa el 0.3% de la superficie total del país. Al ser un estado muy pequeño, solo colinda con dos entidades más, Zacatecas al norte y Jalisco al sur en sus inicios, formó parte de Zacatecas hasta 1857, año en que Antonio López de Santa Ana le otorga reconocimiento formal como estado independiente. Su nombre es debido a las aguas termales que los primeros pobladores europeos descubrieron en la zona. Se divide en 11 municipios y su capital y ciudad más poblada es Aguascalientes. En términos generales, el clima en el estado es de carácter semiseco, posee más de 250 especies animales entre mamíferos, anfibios, reptiles y aves. Por sus características climáticas y geológicas, no cuenta con corrientes pluviales de gran caudal. El río San Pedro o Aguascalientes es el afluente más importante de la entidad, que se aprovecha para el riego agrícola y nace en el estado de Zacatecas, atravesando el territorio de norte a sur. Asimismo, cuenta con varias presas que ayudan a almacenar el vital líquido. Primeros productores nacionales de guayaba, importantes exportadores de verduras congeladas y fuertes cosecheros de durazno, la segunda cuenca lechera del país y un gran centro distribuidor de ganado. Además, se caracteriza por su intensa actividad industrial, textil y comercial. Aguascalientes cuenta con vías de comunicación que enlazan al estado con las zonas económicas más importantes del país. Y pese a los cambios vividos en este sector, un importante centro ferrocarrilero, empresas nacionales y de talla internacional tienen presencia en el estado. Asimismo, debido a su arquitectura colonial muy marcada, es uno de los destinos turísticos culturales de México. Posee tres de los llamados pueblos mágicos del país, Calvillo, Real de Asientos y San José de Gracia. Como cita su lema, tierra buena, gente buena, agua clara, cielo claro. Así es Aguascalientes.